Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, pues no está a bailar, mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, pues no está a bailar, mulata. Oye, ¿cómo goza esa mulata? Mulata. A la noche sí que se arrebata, mulata. Te está pidiendo que goza esa mulata, mulata. Si el mundo fuera la rumba, la goza yata, mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, pues no está a bailar, mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, pues no está a bailar, mulata. ¡A ti, mamá! ¡A ti, mamá! ¡Aprende esa mulata ahora! ¡Aprende a go! 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 ¡Aquí está, no! ¡Aquí está, no! ¡Aquí está, no! ¡Ey, caballero, gozador! ¡Aquí está, no! ¡Como baila, como goza la vieja, no! ¡Aquí está, no! ¡Aquí está, no! ¡Aquí está, no! ¡Aquí está, no! ¡Con suerte, no la bailes, no goza la hora! ¡Aquí está, no! ¡Mira, mira, 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 mira como goza el polvo! ¡Ey, abriétalo! ¡Aquí está, no! ¡Lo que mira como goza el polvo! ¡Ey, abriétalo! ¡Como la noche se pasa gozando los ropa! ¡Ey, abriétalo! ¡Con la regla que se baile goza la cosa! ¡Ey, abriétalo! ¡Ey, abriétalo! ¡Ey, abriétalo! ¡Aquí está!